¿Qué es la innovación? Y este mérito lo tiene esencialmente Víctor Bisonó Ito, un diputado de ya cuatro períodos en la Cámara. Recuerdo la primera vez que hizo campaña en el año 2002. Me tocó coincidir incluso saliendo del Echiderato con esa primera campaña suya. Me llama mucho la atención, ciertamente que Ito ha tenido una propuesta que hasta ahora no se la hemos escuchado a muchos candidatos, ni siquiera precandidatos de partidos mayoritarios. Y es de los pocos que ha hablado con claridad sobre el tema del tamaño del Estado Dominicano y la necesidad que tiene el contribuyente de que el Estado Dominicano pase un proceso de reingeniería, unifique dependencias que tratan sobre las mismas competencias, se unifique burocracia, se reduzca el peso y el costo de la misma. Y algo como esto puede aligerar la carga que en los hombros tiene el contribuyente dominicano. Obviamente, Ito tiene una historia, ha tomado unas decisiones, yo no las comparto todas. Pienso que el Partido Reformista Social Cristiano era su casa. Pienso que debió desde allí luchar. Creo que era mejor, incluso hasta por un tema generacional, irse haciendo un espacio pensando justo en este 2020. Pero también le voy a respetar el derecho, si así lo entendió él, a medrar fuera de esas cuatro paredes. Al final es democracia. Pero voy a insistir, quiero ser coherente porque creo que igual el Partido Reformista Social Cristiano, producto de una serie de situaciones históricas, era probablemente la mejor plataforma para él ponderar ese discurso. De todos modos, me voy a quedar con la parte positiva. Él habla esencialmente de educación y de educación superior, que han sido con el tiempo divididas, han sido convertidas en dos, no ya ministerios, dos supra ministerios. Yo digo el término que estoy utilizando. Supra ministerios. Lo de educación viene hace años y termina de subrayarse y termina de elevarse a hipérbole tras decidir el ejecutivo cumplir su compromiso en campaña del 2012 de asignar el 4% del PIB a políticas relacionadas a educación. Recuerde que ese 4% del PIB equivale a cerca de un 16% del presupuesto completo. Ahora que se puso de moda este fin de semana un lapso, una equivocación, como puede tenerla todo el mundo, de un precandidato muy famoso, que no sé si fue quien interpretó que ese 4% equivalía a un 50% del presupuesto. No es un 50% del presupuesto. Podría serlo si el presupuesto fuera más pequeño, para los que dicen que es imposible. Matemáticamente lo es. Pero realmente en realidad es un 16%, que es una cantidad enorme de dinero, la cual en la inmensa mayoría de los casos se ha destinado a políticas educativas a través primero de obras de infraestructura. Pero esas obras de infraestructura también hay que agregarle el enorme entramado que se ha generado alrededor de educación, como por ejemplo el tema de la comida. Se ha creado incluso, señores, una famosa cooperativa de productores de harina que solamente gira alrededor del mercado que le ofrece, entre otras cosas, el desayuno escolar. Hay pues toda una serie de elementos alrededor de esa política. Y se ha creado incluso una serie de oficinas descentralizadas, entre comillas, como el INABIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, un nombre bastante presuntuoso, y donde se manejan, por cierto, unas enormes cantidades también de dinero al año. Dice Bisonó, con esto estamos totalmente de acuerdo, que no hay ninguna justificación por la cual la oficina que se encarga, en teoría, de los aspectos de educación superior, tenga que estar dividida y separada de un ministerio de educación. Yo me voy incluso un poquito más lejos. Mencionábamos aquí ahora, a cuestión de unos días, la etapa final de los 10 años de gobierno de Joaquín Balaguer, del 86 al 96, y recordamos a su ministra de Educación, la señora Jacqueline Malagón, aquella del plan de Senal, aquella de otras importantes políticas que se llevaron a cabo en ese entonces. Y recordamos que el hoy Ministerio de Educación se llamaba en esa época Secretaría de Estado de Bellas Artes y Cultos. De Educación, Bellas Artes. Eso incluía la CEBAC, incluía lo que hoy es el Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, obviamente el hoy Ministerio de Cultura, y una serie de oficinas y dependencias descentralizadas, donde está incluso el INEFI. Y el INEFI lo incluía también. Que no se llamaba INEFI. No se había creado. No se llamaba INEFI. No era INEFI. Era un departamento. INEFI se crea un poquito después por ley. Pero bueno, al final, lo que queremos decir es, el Estado Dominicano no ha hecho sino en ese lapso de tiempo, en ese lapso, porque ese es lapso de tiempo, valga la redundancia, agrandarse más, generar obviamente un costo muchísimo mayor, recibir mayores inversiones, lo cual en algún sentido no está del todo mal, dada la importancia que tiene la temática de la educación. Pero, al final, ¿qué ha recibido el pueblo dominicano? Primero, un cambio en cuanto a la calidad educativa sumamente lento. Vamos a confiar en que el cambio se produce, en que se avanza hacia una dirección, hacia un norte. Ese avance hacia ese norte, yo creo que nos queda claro que es sumamente lento, que quizás tardaremos un par de generaciones en verlo, y que probablemente con el programa actualmente de contenidos y de acceso, sobre todo a las tecnologías de la información, no es todavía suficiente. Yo creo que fue bueno, no estuvo mal. No vamos a criticar que decidiéramos en un momento dado invertir en que se nos midiera, aunque el resultado de esa medición arrojara claramente un hecho, y era que estábamos muy detrás de todos los países que decidieron pagar para medirse. Pero, algo bueno tiene producir la información. Sabemos qué tan mal estamos, hacia dónde debemos dirigirnos, y por lo tanto, cómo reconvertir en el futuro una gran parte de esa inversión de infraestructura, a mejorar a los formadores, a formar los formadores, a tener un personal educativo bien pago, bien entrenado, capacitado, y que esté a la altura, obviamente, de las circunstancias de un mundo como el actual, y sobre todo, de que pueda insertar a nuestros jóvenes conciudadanos que están saliendo de las escuelas de inmediato, estén en capacidad de entrar al tejido productivo, estén en capacidad de acceder, luego, a través de los estudios superiores, a la economía del conocimiento, que es la que hoy hace la diferencia, ciertamente, en los países que más avanzan y se desarrollan. Incluso, fue más allá y todo y sonó, habló de un tema que es un tanto, vamos a decir, desconocido en nuestro país, el famoso voucher escolar, él le llama ticket escolar en su oferta, en su propuesta, en Chile, por citar un caso, de los otros países, por cierto, de muy avanzada, donde se hace uso del famoso voucher, donde hay una entrega de unos fondos directamente de gobierno a padre, de gobierno a tutor, y entonces, ese tutor, ese padre, elige, pues, a dónde va su hijo a recibir el mejor modelo educativo posible. Es un modelo interesante, los países donde se ha puesto esto en ejercicio, hay que decir que tienen registros extraordinarios en materia de la calidad educativa que se ofrece, sobre todo, los países que han probado el modelo, donde la educación está descentralizada, incluso a nivel municipal, donde las juntas deciden, incluso, en niveles muy inferiores a los que hoy se tienen, de niveles muy sectorizados, deciden el tema de los contenidos, las competencias, y tienen, generalmente, pues, un control más, vamos a decir, más territorial, más cercano, a territorios pequeños, cortos, a espacios cortos, sobre el tema educativo. Para finalizar, y al final, realmente, con esto, pues, decir que me encuentro, por fin, alguna de las ofertas interesantes, y que bien podría tomar en cuenta la propia competencia electoral de Bisonó, que no se quede solamente en una oferta de un candidato como tal, y en el caso de Ito, que la siga puliendo, que la siga mostrando, que siga informando, porque lo bueno de la política de las ofertas, y sobre todo las ofertas posibles, y que en otros países se han llevado a cabo, es que obligarán tarde o temprano al resto de políticos que quieren generar algún tipo de impacto, que no sea por simplemente tener más recursos y más anuncios, y más merengues y más denbows, es que tendrán que posicionarse en algún momento alrededor de políticas que verdaderamente le preocupen a la ciudadanía y la educación, la calidad de la misma, el costo que tiene, y la enorme cantidad de competencias que están repartidas en varias agencias estatales, yo creo que es un tema muy importante.